hola amigas bienvenidas en el vídeo de hoy les voy a compartir esta linda carpetita o posavasos me encantó el diseño está hermoso lo vamos a utilizar para aplicación también para alguna blusa o playera en la parte de enfrente o en la espalda se la pueden colocar está muy bonita ocuparemos tijerita mi gancho es de acero que es 1.75 más o menos como del 2 pero dependiendo mucho el material igual pueden trabajar lanitas aquí en esta o pelanitas la mitad bebé y esta es la mitad aquí de que es un poquito más gordita la blanca es más delgadita y la vamos a trabajar de la misma forma está la mitad me salió más grandecita si alcanzan a ver mide 15 centímetros mi piecita hasta el picot 15 centímetros y esta chiquita que la hice con hilaza del número 6 12 centímetros entonces bueno aquí depende mucho el material el gancho y vamos a comenzar espero que les guste los colores que voy a ocupar van a ser estos 3 estos 3 azul rey verde limón y este rosita es una hilaza del número 6 y vamos a empezar espero que les guste para mí está muy bonita la vi en interés estas las venden en sí no recuerdo el precio pues tan súper caras amigas entonces yo la la saque le cambié la última vuelta y está muy muy bonita le vamos a esconder bien bonito los hilitos y así colorida tipo para que parezca demandarla pues mandarla con los colores bueno vamos a empezar mis amigas en un arito mágico vamos a empezar con la parte del centro vamos a retirar esta bien qué bonita me encantan los colores esos ok vamos a hacer así en un arito mágico y vamos a hacer la florecita vamos a subir con tres cadenitas 1 2 3 ese es un pilar dentro del arito vamos a hacer otro pilar lo vamos a separar con dos cadenitas en esta vuelta y volvemos a hacer dos pilares un pilar y dos pilares juntos volvemos a separar con dos cadenitas y repetimos esto cuatro veces más para tener seis veces los grupitos ahí está dos pilares dos cadenitas y volvemos a hacer dos pilares llevamos cuatro volvemos a hacer dos cadenitas y dentro del aro tres pilares dos cadenitas y vamos a terminar grupo 1 2 3 4 5 vamos a hacer el grupo 6 vamos a cerrar con dos cadenitas jalamos nuestro arito todo todo hasta que se cierre buscamos la tercer cadenita y nos vamos a deslizar van a ustedes a trabajar los colores que quieran yo en este caso corto sacamos lo pasamos hacia atrás ahorita al final vamos a esconder todos los hilitos halo el del aro mágico para que se cierre y vamos a ir con el color rosita y vamos a trabajar ahora como si fueran abaniquitos que a la vez hacen como si fueran corazoncitos en cualquier espacio vamos a entrar hay que dejar tan largo el hilito y vamos a subir aquí con tres cadenitas ok y a piso este hilito lo ajustó jalándolo un poquitín y hago el pilar número 2 ahora hago dos cadenitas y hago un pilar y un segundo pilar en medio pueden poner una sola cadenita si no quieren que se abra mucho y ahora esta vuelta la vamos a hacer de la siguiente forma no vamos a poner separación nos vamos a ir aquí y vamos a poner dos pilares una cadenita voy a cambiar a una cadenita porque si no se va a abrir demasiado así lo hice con las anteriores una sola en medio aquí no estoy poniendo y una vez más aquí dos pilares una cadenita y dos pilares así vamos a terminar la vuelta y en total vamos a tener seis abanicos como este verde citó que se ve ahí llevamos 3 4 5 y 6 así que así lo vamos a hacer dos pilares una cadena y dos pilares terminamos la vuelta vamos a buscar la tercera cadenita de este pilar tal vez en esta vuelta se en conche un poquitito porque aquí no le puse cadena de separación entre abanico y abanico pero si gustan ponérselo está bien para mí no hizo falta vamos a pasar el hilo hacia atrás y ahora vamos a tomar otro color citó el que les guste nos vamos por este azulito tan bonito y vamos a empezar a trabajar igual en los espacios estos de la cadena y entre abanico y abanico aquí no importa que no haya cadena de separación vamos a subir con tres cadenitas que es mi primer pilar y vamos a meter aquí pilar número 2 y pilar número 3 cuando nos toquen estos grupos si vamos a hacer una cadenita de separación y vamos a entrar al abanico donde está su cadenita y vamos a poner tres pilares una cadenita en la vuelta de estos grupos siempre hacen su cadenita de separación y aquí otra vez entre abanico y abanico van a ser sus tres pilares esto hace como que abre el espacio y estos parecen un corazoncito digo yo aquí voy a hacer otra vez después de la cadenita tres pilares y así terminamos esta vuelta con esta vuelta ya si se encontró un poquito se va a corregir más que perfecto cadenita y continúa así con mis tres pilares vamos a cerrar la vuelta deslizando nos en la tercera cadenita y lo mismo vamos a cortar vamos a pasar para atrás y vamos a esconder antes de continuar cada hilito puede ser con este gancho o uno un poquito más pequeñito nos vamos a ir a la parte de atrás y yo bajo este hilo hacia aquí lo anudo junto con este y lo trato de perder un poquito más después del nudo así hago una cadena lo ajustó con la uña para que se desaparezca bajamos por el plan y lo voy bajando hacia donde está el de la conexión y ya que estén los dos puntos eso haré por cada color cuando estén los dos juntos voy a hacer un nudo pero cuando hago la argolla para hacer el nudo por ese argo ya voy a pasar dos o tres veces o cuatro veces las que ustedes quieran para que el nudo quede mucho mejor dejar esto en espera para hacer el crucecito acá atrás al hacer esto súper aprieta y el nudo no se va a desatar aunque corten un poquito arras aunque después yo es hilito lo trata de regresar los dos las dos colitas hacia arriba un poquito más ahora hago lo mismo bajo este hacia acá lo anudo con este ajustó mi arito mágico una vez que estén anudados y los voy a a perder un poquito más sobre el aro mágico y así iré haciendo con cada colorcito mis cadenas para que sean nudos y no se nos desaten después tan fácil una vez que los junte aquí vamos a hacer el nudo pasando por esa argollita dos tres cuatro veces y ahora si anudamos que no se frunza desde arriba y pueden todavía esconder aquí tenemos chance si los dejan largos pueden irlos bajando por el color y regresarse por los pétalos porque corto estos verdes hitos y sigo escondiendo ahora el azul ustedes van a continuar dándole vueltas repitiendo la misma secuencia ahora que ya terminamos los tres pilar citos vamos a ir con los abanicos luego los tres pilares y así se van a seguir repitiendo las vueltas y los colores hasta que lo tengan del tamaño que guste y al final hacemos la misma orillita para las vueltas que ustedes hayan hecho repito con el verde y voy a empezar en los espacios de aquí haciendo mis abaniquitos voy a subir con tres cadenitas aquí mismo voy a hacer un pilar voy a hacer una cadena y aquí mismo voy a hacer dos pilares y esto voy a ir repitiendo no voy a hacer cadena de separación porque este abaniquito se abre entonces me da el espacio dos pilares una cadena y dos pilares con el rosa voy a repetir en la vuelta que sigue dentro de donde está la cadenita y aquí entre los dos los tres pilares sigo así hasta terminar esta vuelta en cada espacio tres pilar citos ven qué lindo se empieza a ver amigas así que saquen todas esas obras que todas tenemos y vamos a hacer varias cerramos nuestra vuelta en la tercera cadenita igual vamos a cortar lo vamos a pasar hacia atrás y ahora vamos a repetir con rosita la vuelta de los grupitos de los tres pilares con rosita volvemos al rosita a veces hago una cadenita para conectarme pero cada quien se conecta como guste y luego en cualquier espacio así me voy a ir aquí así subo con tres cadenitas voy a subir con el siguiente pilar perdón no 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 dos pilares ahora hacemos el tercero una cadenita de separación y empezamos en los grupitos este hilito ya después lo vamos a perder por aquí atrás 2 cadenita y otra vez tres pilares tres pilares tres pilares así nos vamos en esta vuelta separamos nuestros grupitos con una cadena llevamos hasta aquí una dos tres cuatro cinco vueltas una dos tres cuatro cinco vueltas nos falta esta vuelta citas así que vamos a terminar me va a quedar un poquito más pequeño este me parece que lo hice con gancho dos y medio que es este este dos y medio entonces les digo este mismo material se puede tejer hasta con gancho del 3 pero si tejes muy apretado pero si no todos los niños ok terminó esta vuelta si ven eso lo estamos repitiendo las vueltas y así si lo quieres crecer más sigues haciéndole vueltecita bien terminamos la vuelta con la cadenita buscamos la tercera cadenita y vamos a cortar me encanta así amigas entonces ustedes pueden dejarla así con en el al final con la vuelta de los pilarcitos se ve muy bonita bonita y todo este gordito mire ay qué bonito se ve yo la crecería un poquito más fíjense que esto me encanta así hasta para ponerse en una servilletita no sea muchas cosas donde vamos vamos a hacer la última vuelta que sería la de los picotes lo vamos a hacer con el azul rey no es un momento bueno vamos a hacer de esta manera aquí vamos a entrar y vamos a hacer lo siguiente o me comí aquí un grupo déjenme lo voy a corregir lo corrijo y regreso aquí me falta un grupo vamos a corregir esto aquí donde voy a cerrar el último pilar como le corte como corte corte vamos a empatar el hilito vamos a hacer lo siguiente ya lo enlace ahí está mi pilar citó vamos a hacer la cadenita de separación ahorita escondemos esos hilos seguramente abrirá un poquito el pilar pero solo jalando un poquito y listo y vamos a hacer el grupito no lo voy a quitar de la edición para que vean y no les pase los errores que a mí me pasan a veces por distraernos volvemos a cortar y hacemos la escondedera de hilitos ahora sí ahora sí lo con razón lo vi raro bueno escondo hilitos y hacemos la siguiente vuelta listo ya terminé de esconder todos mis hilitos sean cuidadosas para hacerlo para que les quede chulo de bonito ok vamos a hacer la última vuelta nos vamos a ir a cada espacio y vamos a hacer primeramente todos pilares vamos a subir yo me conecto de esta manera con mi primera segunda y tercer cadenita lazo aquí mismo voy a hacer pilar número 2 y ahora para hacer mi pico voy a hacer una dos tres cadenitas voy a ir a estos dos kilitos de estos dos pilares y me deslizó hasta el gancho y voy a hacer aquí mismo dos pilares entonces me están quedando dos pilares picos y dos pilares así no vamos a hacer ninguna cadenita de separación nos vamos a ir al siguiente espacio al final escondemos esa hebra y vamos a hacer lo mismo primeramente un pilar luego hacemos un segundo pilar ahora tres cadenitas y tomamos estos dos hilitos y vamos a deslizar hasta el gancho y volvemos a hacer dos pilares así lo vamos a hacer por cada espacio hasta terminar todos nuestros abaniquitos con picot una vez más lo hacemos juntas un pilar hacemos un segundo pilar para hacer nuestro pico tres cadenitas tomamos estos dos hilitos me deslizó sostengo aquí y paso hasta el gancho así y vuelvo a hacer dos pilares así lo vamos a ir haciendo todo alrededor al final si quedó muy arrugada le pueden dar un poquito de vapor muy poquito casi nada de preferencia ni se lo ven ahí está yo no le di porque quedaría muy muy aguadita y para posavasos está más que genial así me encanta este con estos colores me encantaron ok yo termino y ya vengo a despedir el vídeo espero que les haya gustado que lo pongan en práctica que combinen los colores que a ustedes más les gusten todas esas obras vamos a darle utilidad y pueden hacer varios juegos de 4 de 6 y los pueden vender así de colores ya pronto viene el calorcito calores calores y bebidas frías y vamos manchando la mesa por ahí entonces para el café o para sus agüitas frías para que no manchemos por ahí la mesa vamos a terminar amigas aquí ya estoy haciendo el último ya hice los dos pilares el pico y los dos pilares vamos a deslizar en la tercera cadena vamos a cortar sacamos pasamos hacia atrás y vamos a hacer lo que hicimos con los demás colores vamos a hacer primero un nudo por aquí y lo vamos a juntar con el otro lo vamos a ir bajando por el pilar haciendo nudos y con la uña los vamos como perdiendo apretando y vamos a anudarlo ahora que lo bajemos por aquí por estos hilitos lo vamos a anudar una dos o tres veces por el arito por aquí y vamos a anudar pueden apretar duro duro y estos dos hilitos todavía los pueden esconder otro poquito más pero que no me haya faltado por ahí que vaya brincado un espacio aunque quedó hermoso amigas me encantaron la combinación de colores bien qué bonito ahorita de hecho me voy a hacer un cochecito me voy a usar esta porque mi casita es blanca este me lo voy a llevar muy bonito amigas miren quedaron iguales qué hermosas están espero que el vídeo les haya gustado que él es que se pongan a hacerlo que me lo compartan o que me digan si lo hice usé tales colores me me gustó y pues la mira yo las veo en el siguiente vídeo les cuento que voy a subir bastante atrasadito nuestras carpetas de corazones pero porque el tiempo ya no me dio lo he visto ya que ya las hubieron muchas compañeras a sus canales pero no le hace yo se los había compartido ya hace varias semanas solo que el tiempo nos ganó y todavía no lo va por hizo para que se vea súper bonito es que solo se lanitas este es cadeneta no es o marit o marit y este es que la mitad es me parece que es del gato este para sacar nuestra muestra lo vamos a hacer con otro material pero aquí está esta muestra me encantó amigas está bien bonito así que se los voy a sacar mañana para ustedes y pues este creo que voy a subir primero aquello y luego les hubo estos lindos posadas compartan suscríbanse déjenme comentarios y un me gusta el siguiente vídeo bye bye